En otros temas locales, el vicepresidente de la república, Oscar Ortiz, junto al titular de ANDA, inauguraron cinco pozos que contribuirán a mejorar el servicio para casi 500 mil habitantes en los municipios de El Gran San Salvador, Mexicano, San Salvador, Antiguo Cusatrán y Santa Tecla. Alonso Castillo nos acompaña aquí en el estudio y nos cuenta sobre esta habilitación de estos pozos. Adelante, Alonso, buenas noches. Buenas noches, Diana. Pues efectivamente lo que te decía, pues aquí ha pasado una cosa y es que el mismo gobierno dio una alerta de emergencia por la situación hídrica que pasaba sobre todo en El Gran San Salvador. Así que debido a esto, tomaron algunos proyectos y han habilitado seis pozos. Por varios meses, la escasez de agua llevó a protestas y el sufrimiento de la población, dando paso incluso a la declaración de emergencia por parte del gobierno en abril de este año. Ahora entran a funcionar seis nuevos pozos en San Juan Opico La Libertad, perteneciente al sistema Zona Norte, los que producirán 154 litros por segundo. Vamos a empezar a ver un cambio importante en municipios como los mexicanos, en municipios como Santa Tecla, en municipios como San Salvador, la zona de Escalón, en municipios como Zaragoza, que es importante. En este proyecto, Ande invirtió más de cuatro millones de dólares. Donde ahí se ha perforado un pozo y se piensa perforar otro pozo. Estamos perforando por perforar otro pozo en Altamira, un pozo que le llamamos Jutiapa, que eso va a dar a la zona de San Marcos. Además, se implementaron medidas paliativas en la planta potabilizadora de las pavas, pero se dijo que es necesario tomar medidas a largo plazo. La otra gran prioridad es que esperaríamos que, entre esta plenaria y la otra, se pueda aprobar el proyecto de las pavas. El tema de las pavas es importante, no de por qué tenemos que buscarle más patas a la mesa. La institución también inició operaciones en el tanque El Ciprés, mejorando el servicio para el municipio de San Marcos y alrededores, bajo una inversión de 18 mil dólares. Bueno, también iniciaron la instalación de 48 tanques, con los cuales van a resultar beneficiados en los municipios de Ilopango, San Martín, San Marcos y San Salvador. Con esta información regreso con ustedes, amigos. Pase buenas noches. Buenas noches, Alonso. Muchas gracias. Gracias.